Mi nombre es Fernando Vega, soy del país de Argentina, de la provincia de Mendoza más específicamente y bueno, quería compartir lo que pude recibir y aprender de esta conferencia sobre opresiones demoníacas. Realmente fue una conferencia que a mi vida trajo luz, realmente cosas que estaban oprimiendo mi vida y que no las había podido discernir y a pesar de que uno está sirviendo al Señor, que uno que está realizando liberaciones, orando por gente, habían cosas que estaban queriendo oprimir mi vida y no las había podido ver. Esta conferencia realmente fue de bendición y algo que yo me sentí identificado, identifiqué a algo que tengo que renunciar, que tengo que sacar de mi vida, es el que lo leí en WhatsApp, el punto 37, si no me equivoco, que es acerca de un estado de bipolaridad. Por ahí me pasaba que estaba lo más bien en casa o donde quiera que estuviera y pasaba algo insignificante, un hecho irrelevante, algo sin importancia, pero bastaba para que me cambiara el humor, capaz que corrían el vaso del lugar y a mi ya me molestaba. Y eso realmente me hizo dar cuenta de que no es algo normal que pase en un hijo de Dios. Entonces realmente me he dado cuenta de que esa opresión ha querido estar afectando a mi vida. Y lo digo afectando porque ahora en el nombre de Jesús yo mismo renuncio a eso. Y en esta hora realmente quiero darle gracias porque realmente fue una bendición, una bendición, trajo luz a mi vida. Así que ha sido una de las cosas que he podido aprender de esta conferencia, una de tantas cosas. Así que bueno, quería compartírselos con ustedes y darle toda la gloria a Dios y animarlos a que sigamos adelante en este ministerio que es poderoso en el nombre de Jesús. Dios les bendiga y les guarde a todos. Gracias. 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 Gracias.